El movimiento del personaje es la parte más importante a la hora de realizar un videojuego, tanto para juegos en tercera dimensión como en segunda dimensión. En este video les voy a explicar de una forma muy simple cómo mover nuestro personaje en Unity mediante Rigid Boy. Para los que no saben qué es el Rigid Boy, en pocas palabras es para que nuestro personaje se mueva más realista y pueda ser influenciado por la gravedad. En este caso vamos a empezar moviendo una cápsula y próximamente vamos a importar el personaje y las animaciones. Lo primero es crear un nuevo proyecto y le colocamos nombre al igual de donde lo vamos a guardar. Cuando haya cargado el proyecto lo que vamos a proceder es a crear un objeto vacío, pero antes de eso les recomiendo que hagan una ventanilla aparte para el juego, así que como les estoy mostrando a continuación. Yo tengo Unity en la versión 2019.4.21f1 y lo tengo en inglés, así que recomiendo que las carpetas y los scripts las nombren en inglés para manejar un solo idioma. Ahora volviendo al tema, vamos a crear el objeto vacío. Entonces nos dirigimos a este espacio y le damos clic derecho y en Create Empty. Le creamos el nombre Player. Ahora seleccionamos el mismo Create Empty y creamos un objeto 3D, en este caso una cápsula. Ahora si queremos, achicamos la carpeta y seleccionamos la de Player. Entonces vamos a crear un componente y buscamos el Rigiboy. Enseguida creamos una carpeta y como nombre le colocamos Script. Entramos a la carpeta y creamos un script. Y como nombre le va a colocar Player Controller. En la parte derecha podemos apreciar un código. Entramos al script y vamos a empezar a colocar el código. Pero antes me voy a dar la partida de Player y le doy en Constraint. Y señalamos las 3 opciones de Freeze Rotation. Que eso es para que el personaje no se calla. Ahora volviendo con el código, si quieren pueden quitar las frases verdes. Vamos a empezar con el código de Private, que es una forma de privada. Esto quiere decir que es una función que se va a realizar de forma interna sin intervención externa. Es decir, se va a hacer desde el mismo código. Y la única forma de cambiar tu variable es entrando a la misma y no desde afuera. A esta función le agregamos el New, para agregar una nueva función privada de Rigiboy. Ahora vamos a crear una función pública de tipo Float. Que la variable Float quiere decir que es una variable de números decimales. Y cuando le establezcamos un valor numérico a esta variable, deberemos incluir una letra F justo después del número. Entonces el public Float is Feed igual a 10F. Y entonces Rigiboy igual a HeadComponent. Colocamos signo de mayor y menor y escribimos Rigiboy. Colocamos paréntesis y punto y coma. Escribimos Float for igual, Input punto, HeadAxisRaw. Abrimos comillas, Horizontal con H mayúscula. Ahora escribimos lo mismo pero con el movimiento vertical. Flat ver igual, Input punto, HeadAxisRaw, entre comillas, Vertical. Si OR no es igual a 0.0F. O VER no es igual a 0.0F. Y le colocamos de estos paréntesis. Ahora creamos un vector 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a probar el código. Como pudimos ver la cápsula se cayó debido a que está afectada por la gravedad. Entonces vas a activar la gravedad. Y ahora volvemos a probar el juego. Se me olvidó decirles que el script del código lo debemos arrastrar al jugador. Y como pueden ver ahora el personaje se puede mover con las teclas W, A, S y D. Para cambiar el color a la cápsula hacemos lo siguiente. Creamos una carpeta y la nombramos como Color. Luego dentro de esa carpeta creamos el material y le cambiamos el color. Luego dentro de esa carpeta creamos el material y le cambiamos el color. Voy a crear un plano para agregarle la gravedad al jugador y cambiarle color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que la cámara siga al jugador hacemos lo siguiente. Arrastramos la cámara al jugador y si no les funcionó van a GameObject y en Alien with View. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!